Trolli Trolli ¿Por qué me estás enseñando a hacer café? Para que aprendas a preparar algo ¿Qué pasaría si algún día llego a faltar? Pero tú jamás me dejarías solo Trolli No Mike, yo nunca te dejaría solo Bueno, si querías enseñarme a hacer café ¿Pudiste enseñarme a hacer chocolate? Jaja Está bien, mañana te enseño a hacer chocolate Oye, te dije que estaba en esto Tu prima la coja Que también es mi prima Que bien que me levantaste temprano Me muero de hambre Claro, ahora tienes hambre ¿Dónde está el desayuno? Me hiciste la palabra por favor, ¿sabes? Me encantaría daros la cena de desayuno Pero como no veníais a comer Solo prepare para mí ¡Ja, el karma! ¡Hola a todos! Hola Timba, ¿cómo estás? ¿Qué llevas ahí? Es una olla de lentejas Mi abuela me ha enseñado a prepararlas Perdón por no tocar la puerta Pero esto pesa un montón ¿Queréis probarlas? Yo sí Si él come, yo también Así se habla Terminé ¿Cómo? Pero si acabamos de empezar ¿Me puede servir más? Espera Timba, que yo también quiero más Si no te conociera bien Diría que algo te preocupa Pues que bueno que te conoces bien Porque estoy perfectamente Si tú lo dices Timba, ¿me sirves más? ¿Preocupado? ¿De qué? Si soy el mejor comedor de toda la calle ¿Qué digo de la calle? De todo el barco No estoy preocupado Timba, ¿me sirves un poco más, por favor? No puedo Miguelcrab.es Ya se las ha comido todas, eh gordo ¿Qué? ¿Eso es imposible? Pues estaban buenísimas Jejeje De todas formas no tenía hambre ¿Qué? 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 ¿Qué?